Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Santiago Ramos, abogado de Zuntrax, nos explica cómo evoluciona la situación de los trabajadores a los que se debe reintegrar en Minera Panamá En el día de hoy hemos procedido a realizar la diligencia de reintegro de los compañeros Este reintegro fue ordenado efectivamente por un juez Toda vez que la empresa Minera Panamá ha estado violentando los acuerdos firmados el 20 de marzo Además también está violentando el fuero de negociación Sin embargo, la empresa ha planteado que va a reintegrar el día lunes 2 de julio Esto es ilegal debido a que el artículo 220 del Código de Trabajo establece que el reintegro debe ser de carácter inmediato Como ustedes pueden observar, la empresa tiene un cuerpo de seguridad interno y tiene a miembros de la policía Que en su momento también impiden el ingreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo Significa entonces que la empresa Minera Panamá continúa violando el Código de Trabajo Y desatendiendo la orden de un juez de la República de Panamá Hemos escuchado estas palabras desde el lugar de los hechos Entre otras noticias, el sindicato ETSA, integrante de CONUSI, hizo un llamado a huelga programada para el 5 de julio Los trabajadores advirtieron sobre la propuesta de modificación de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997 Que regula el sector eléctrico, la desaparición de la estatal empresa de generaciones S.A. y la fragmentación de TESA Los trabajadores de TESA reclaman el pago de un bono anual que equivale a un mes de salario Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador ¡Suscríbete al canal!